El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El León de Roma. Hoy, 10 de noviembre, recordamos a San León Magno Papa. Atila, llamado el flagelo de Dios, recorría Europa barriéndolo todo con una espada. Reinaba el terror en las ciudades de Italia. Millares de personas huían a las islas italianas. En Roma se hacían procesiones de penitencia para apartar una inminente invasión de los bárbaros. Las tropas invasoras ya estaban cerca de Roma. El gran sueño del feroz Atila era conquistar la capital del Imperio Romano. En ese momento estaba reunido con sus oficiales en una tienda de campaña cuando le anunciaron. La llegada de una embajada de Roma. Quien encabezaba la caravana era León, obispo de Roma y jefe de la cristiandad. Atila soltó una sonora carcajada. Ese León se convertirá en un ratoncillo ante mí. El Papa entró revestido con las vestiduras pontificales, acompañado de algunos sacerdotes. Los dos grandes se encontraron y empezó el siguiente diálogo. ¿Eres tú el que viene en nombre de la ciudad de Roma? Vengo en nombre de Dios, respondió el Papa con firmeza. ¿Qué tienes que decir en nombre de ese Dios? Venciste muchos pueblos. Ahora tendrás que ganar la más gloriosa de las victorias. Sí, vencer a Roma. Vencerte a ti mismo. Domina esa ambición de dinero y de poder. Vienes de sembrar miseria y dolor. Es preciso que cambies de actitud. Tus días están contados. Pocos días después, el ejército de los Unos se retiraba de Italia. La fuerza del Espíritu desarmaba la fuerza del brazo. En primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 3, se nos dice lo siguiente. A los ancianos que estén entre ustedes les exhorto yo. Anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipes de la gloria que está por manifestarse, apaciente en la grey de Dios que se les ha encomendado. Vigilen, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. San León Magno ruega por nosotros.